Bucineri, llega el Beto Acosta, avisa San Lorenzo. Aquí hay jugadas que no son para la ponémica. La imagen del técnico de San Lorenzo. El centro, Filomeno, Olave, es el que salva. Arriba Arola, es el que intenta. Y esto seguía cero a cero. Bacalista, el técnico de Belgrano. Filomeno, salva Olave. Bucineri, Acosta, muy exigido. Seguimos viviendo el partido de San Lorenzo-Belgrano. Aquí está Paredes, Olave, que se iba transformando. Miren esto, Acosta, gol. Es gol. Alberto Martínez es el asistente que lo hizo equivocar. Si vos lo hiciste equivocar, hace que ira. Ahí está, cobran pelotas afuera. Es decir, que están cobrando tiros de esquina. En favor de San Lorenzo, después lo vemos. Pachico, la pelota que se va por arriba del arco de San Lorenzo. Pucineri. Filomeno, Olave, salvando otra vez. Y no puede definir Pucineri. Olave se iba transformando en la figura de Belgrano. Cerrisuera, otra vez el arquero. Y atención a esta jugada. Muñaini. ¿Esto no es penal de Morel Rodríguez? Ahora lo vamos a ver. Observen la pierna de Morel Rodríguez. Lo traba justo cuando el jugador se va a llevar la pelota.